Quédate conmigo esta noche. Quédate conmigo esta noche. Te he ungido una copa. Te cantaré canciones que dicen cosas bellas. Quédate conmigo esta noche. Y compartamos juntos su bambia negra en ella. Quédate conmigo esta noche. Hagamos una fiesta bajo la luna viena. Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más. El que gane destapa la champaña. Quédate conmigo esta mañana. Ven, que te voy a enseñar. Destacar tu pelo que brilla en el cielo. Es el que concede los tres deseos. Ayer yo le pedí. Que esta noche vinieras que conmigo estuvieras. y vinieras que vinieras. Algo en tu pelo. Pídele tres deseos. Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor. Que a ti se señalicen los tres deseos que te admires. Y que se hace. Que esta noche vinieras que conmigo estuvieras. y vinieras que vinieras que vinieras a ti. Algo en tu pelo. Pídele tres deseos. Mientras yo te admires. Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor. ¿Dónde te admires? A ti se señalicen los tres deseos que te admires. Te admires en tu pelo. ¡Gracias! ¡Gracias!